Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Horos 24, 24 cuadros de terror. Horos 24 horas al día. Ahora estamos aquí de nuevo con un programa especial y a todos los que hacemos últimamente son especiales. Ya sé, ya no tenemos nada de creatividad, se nos terminaron los temas, entonces hacemos un especial de lo que está aconteciendo en nuestros alrededores. Y pues el día de hoy ya lo habíamos cantado, creo que desde el primer programa por ahí. Tenemos a Abraham Sánchez, invitado, ¿cómo estás Abraham? Bien, bien. ¿Y nosotros no nos presentamos? ¿Por qué? ¿Y qué brindantes? Ya, si están viendo ya nos deberían de conocer, ¿no? Seguro lo están viendo por él. Claro, seguro lo están viendo. No creo que lo están viendo. ¿Cómo estás Abraham? Bienvenido. Gracias. Gracias por invitarme. No, pues a ti por estar aquí con nosotros, sí teníamos ganas, sobre todo por lo que está sucediendo ahorita. Pues no solo con tu trabajo en general, con el horror. El panorama, ¿no? El horror en México y de los cineastas tijuanenses, ya está, se está dando como un, una revolución. Un revival, ¿no? De ahora sí, no nada más este, cineastas tijuanenses, sino que cineastas tijuanenses que están haciendo género. Y pues, creo que tú encabezas ahí, a ver si la, la punta de lanza, ¿no? La generación T. La generación T. Tijuana Terror. Tijuana Terror, T2. T2. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Y pues sí, pues lo que vamos a hablar es de Devastación, que por fin tuvo su estreno en la ciudad de Tijuana. En el cine Tonala. T. Mira, también T. Tonala. Generación T. Sí, ¿no? En rifle T. Triple T. Voy a apostar a algo con T. Triple X. Y pues sí, ya tuvimos la oportunidad de verla Yo no había tenido chance Pues queríamos ver si nos puedes platicar un poquito de tu trabajo En el rodaje De Devastación y también Hablar un poquito de De otros trabajos tuyos que a lo mejor la gente No conoce todavía, pero que nosotros sí Pues sí, yo creo que nos vamos a ir Como por partes, ¿no? Así que, como dice el ABGN Take us back to the past ¿No? Regresamos al pasado donde Este año ha sido eso Porque tú hizo una retrospectiva Macabro, que eso está muy curada Entonces, pues yo tuve primeras nociones De tu trabajo en el 2005, ¿no? Que fue este famoso Podófagos Que incluso se viralizó Un poquito, digo, yo así lo conocí Como viralizado Pues era YouTube cuando nadie sabíamos Qué pasaba con el internet todavía, ¿no? Y todos estábamos en México ¿Qué clase de cosa bizarra es esta, no? ¿Ese formó parte de Recortos o no? No Eso nació simplemente de tu creatividad, ¿no? Sí, ocio Cuéntanos un poquito sobre Cómo fue el Inception de Podófagos, ¿no? Porque para los que no saben de qué trata Pues explícanos qué trata ¿Van a pasar imágenes o no? Sí, sí, sí Pues no tiene así como una historia Una trama, una narrativa Pero pues surge precisamente de esto, ¿no? De pues tener que como 19 años Y ya decir como Ah, pues no he hecho O sea, quiero hacer cine Pero no he hecho algo así como Como que diga esto me Pues dice como que me gusta O quién soy o algo Y porque ya antes había hecho otras cosas O esos experimentos Y todo esto como para aprender Este fue tu primer corto, corto, ¿no? Ajá Sí, es el que yo amo O sea, tengo otras cosas antes Que no quieres que vean la luz del día Pero que de alguna manera encontraremos No, sí, pero pues como extras Algún día tendrán valor histórico, ¿no? Esas cosas No, no, pues digo Sí, hay como Como extras, ¿no? Ajá, pues digo Son cosas escolares, ¿no? De la secundaria Sí, sí Hubo un corto de Indiana Jones Que dice que sí Se movió un poquito por la red Se adelantó a Raiders, ¿no? Ajá, cuando no había No, cuando no había mucho Este O sea, el internet no era lo que era, ¿no? Entonces había como una página De Como de fans de Indiana Jones Y todos subían sus cortos Y hicimos un corto Mis amigos y yo Y yo tenía como 16 años Cuando empecé a hacer eso Y este Y de hecho fue un corto Que dura como Pues digo, por un morro de 16 años Un corto Era como Dura como 40 minutos Ajá Ya una movie, ¿no? Ajá Pues es como la de Raiders, ¿no? Y esta cosa Sí Y aparte pues Y aparte pues Digo, de época, ¿no? O sea, como digo Echándole ganas a que Se viera como auténtico Entonces pues sí fue como Un buen reto, ¿no? Pero salvo eso Que era como para aprender Y divertirme Pues no tenía yo un corto Que dijera Esto es como lo que Lo que yo hago Lo que me interesa hacer O lo que era Entonces eso salió de poco Y era una escena muy simple Nomás un asesino Que va por la víctima Y todo Y nomás un twist en el estilo En cuanto a que Está contado De un punto de vista En primera persona De la víctima Que ahí ya estabas Como trascendiendo un poquito ¿No? Porque no No había mucha gente Que hiciera como Point of view Aquí en la ciudad ¿No? Fuiste Digo, te la subiste Ingeniero Porque digo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues era Pues éramos tres personas Entonces era como Pues qué hacemos Somos tres O sea, uno puede manejar La cámara Otro puede actuar Y otro también puede actuar Y no Entonces era como Pues qué hacemos Hay que truquearlo Como que sea en primera persona Y yo no lo había visto mucho Digo, ahorita es súper común Pero en el 2005 Pues no No era tan explotado ¿No? Y hacer como un cortito Completo así Pues sí Está como Chistoso ¿No? Y por ejemplo Yéndonos todavía Años más atrás Como cuáles serían Como algunas movies O influencias Yo sé que te gustan Los cómics también O sea ¿Qué cosas viste tú En un momento específico De la vida Que dijiste Esto es como Lo que yo quiero hacer O las movies son mi cosa ¿No? No Y no otras No ingeniería científica Oceanología Y que es muy específico ¿No? O sea Como un cine de género Aparte Sí Ajá Sí De género Como ahorita decía Lo de Indiana Jones O sea Eso Pues Spiller me fascina Sí, sí Me fascina Todavía O sea Como muchos Sí, pues es el amo Sobre todo en el terror también Sí, también Ajá Mucha gente Pocas entradas Ajá Son memorables todas Mucha gente como que no le da el crédito Pero Pero pues gracias a él Tenemos este Pues gremlins Tenemos Sí, como productor también ¿No? De hecho, es cierto O sea Cosas sí que son súper clásicos Ajá Pero sí, o sea, digo Desde niño pues viendo ese tipo de pelis Y Pero más bien era Me acuerdo mucho Cuando tenía como Siete años Ajá Pues yo tengo Tengo asma Entonces no hago deportes Ajá Eso es lo que decimos Sí, yo también tengo asma Ajá Entonces en ese Tiempo En ese tiempo Este No sé si se oye Sí Es televisión en vivo Aunque ustedes no es en vivo Ajá Entonces en ese tiempo pues Pues digo No hay internet ni nada O sea, es como Pues si no Si no es deporte Nerveas, ¿no? Sí, sí, sí Sí, machín No, y antes En nuestros tiempos Si era nerdismo Porque si las cosas Si tenían que conseguirse físicas Ajá Si querías leer cómics Tenías que comprar cómics Si querías ver movies Tenías que comprar las movies Creo que aquí Así hicimos Muchísimas Sí, así Ahora ya hay como Otras facilidades Ya el internet Arruinó todo, ¿no? Sí De que hasta incluso Ni siquiera tienes que pagar Por las cosas Ya bajas el cómic El pdf o el torrent Y dices, no, pues ya la vi Entonces Para nerdismo Antes creo que era Si era hardcore Ahora es volumen Antes era como Calidad Calidad, ¿no? Sí No, y que digo Que ha evolucionado Que ahorita el nerdismo Es de estar consiguiendo Como las ediciones de colección Ah, sí Que el monito gigante De Lash Que habla Sí, entonces Pues a la hora De estar nerdeando Pues o sea Como ver muchas Muchas películas Muchas películas Y Y Había algo con los monstruos Que me agarró Y ya no me soltó O sea, como que era Este Me acuerdo O sea Estuvo mucho eso Porque sin querer Este Empecé como con lo clásico ¿No? O sea, empecé Con Universal O sea, desde bien morrito Entonces Las aprecié por lo que era ¿No? No porque como Hay que ver Porque dicen que es clásico O sea Sí, sí Clásico Lobo Ah, ok Sí, ¿no? Que está bien loca esa Porque el tipo Sí estaba vestido Del monstruo Y abajo del lado Sí, no Y ese fue la onda Que se empieza a ver Esas pelis Luego mi papá Mi papá son maestros Entonces siempre hago Libros en la casa Y cosas De cine De todo Enciclopedias Literatura Entonces como no había Google Pues tenías enciclopedias Sí, ¿no? De 15 libros ¿Cómo se llamaba? Hay una enciclopedia En famosa Que todos tenían en su casa ¿No? En azul Antes de la encarta Era una Era Ay, ¿cómo se llamaba? Algo de océano O algo así Sí, algo así O sea, eran unas enciclopedias Que todo el mundo teníamos Sí ¿De dónde vienen las orugas? Y no hay intereses Pero era la única Información que había Wow Entonces Esa enciclopedia Que todavía tengo O sea, que está ahí Sí Venía Yo había visto Esas películas Como en la tela Así y eso Porque creo que en ese tiempo Teníamos cable pirata La parabólica Ajá La parabólica Yo tenía también esa madre Y entonces Pues vi las Vi las películas Y luego después Ya en la enciclopedia Vi como Como que venían fotos Y venían Imágenes de cómo filmaban Y cosas Y yo apenas estaba aprendiendo A leer y todo Pero ya desde ahí Como que me agarró Las imágenes ¿No? Y todo esto Entonces ya Conforme Fui aprendiendo a leer Y todo Me empecé a interesar Más por el cine Y ya empecé a ver ahí Como Ah, ok Esto se hace así El cine es esto Pero todo era por medio Del género ¿No? Entonces Pues siempre he dicho Que o sea, para mí O sea, las películas de terror Para mí Esa fue la introducción Al cine en general ¿No? Entonces Pues ya grande Pues no Si tuve mi etapa Ahí medio rebelde Como a los 14 años De que Ay, quiero ver Puro cine de arte Puro cine de arte Y hace que no Y hace que no te quedes Como encasillado En ciertas cosas Ya como Pero era como Como un anda ahí Medio gay Así de que De que Ah, pues me gusta El cine de arte Pero en realidad Me gustaban los monstruos Es como Los monstruos Como ahorita que hablabas Lo de Spielberg Pues de que realmente Spielberg Pues todo el mundo Es fan de una movie de él Pero a veces de pronto Llega uno a decir No, eso no me gusta Es muy Dimos, sigo comercial Pero luego La edad y el tiempo Te regresas Y dices Pues realmente Eso fue lo que me formó Así es Y bueno Pues pasamos A tu siguiente Etapa Que fue En Recuerdos 48 Que es una competencia Para los que no sepan Recuerdos 48 Es un rally de cortometrajes Que se hace aquí en la ciudad Creo que se hace en otras ciudades También No No, no, no se hace Ah, muy bien Porque algo así Escuché que en el EFE Iba a haber otra competencia Había un programa Aparte, ¿no? Que también salía No, pero un PNT Que era así Ah, no, sí Pero era como PNT Bueno Proyecto 48 Tienes 48 horas Para hacer tu cortometraje Y Ahí empiezas a salir Otra vez A este lado De los monstruos Tuyo, ¿no? Medio bizarro Medio extraño Incluso Tirándole a cosas Linchenes Medio Kronenberg Eh, cuéntanos un poquito Del siguiente trabajo Que fue Dos cabezas son mejor que una Bueno, hubo Hubo otro Antes de ese Ah, hubo otro Ajá, el de Excéntricos Freaks Que era un rollo Medio Alex de la iglesia Así, raro A ver, cuéntanos Un poquito de ese Mal logrado No, pues eran como Freaks Sí, freaks Como vatos Corrobados Que intercambiaban Objetos mágicos Síndrome de edad Síndrome de edad Pero Pues era un pretexto Para hacer algo, ¿no? O sea, con mis contos Y ya En 48 horas, ¿no? Algo nos habías comentado Que casi siempre Utilizabas tus amigos, ¿no? En todos sus contos Sí Sí, sí Nadie se dedicó Al signo más que yo Pero, este Pero sí Todos salían ahí De actual Creo que eso también Es como una pregunta importante ¿En qué momento Uno como creador Siente O sea, por ejemplo Ahorita las dos que mencionábamos Podofagus y estos otros cortos Usualmente dices Tú los hacemos Porque eran mis compas Y eran los que estábamos A la mano Pero en qué momento Uno se sienta y dice Ya debo hacer como una transición De dejar de trabajar Nomás con la gente Que tengo cerca Y ya hacer movies Como en serio, ¿no? Sí, pues eso fue Ajá, pues de hecho Fueron recortos O sea, hubo dos recortos Dos años Ajá O sea, el primer año Fue cuando hice lo de los freaks No gané nada Pero como que llamó la atención Como que estaba Yo participé en uno de ahí No tengo Ajá Y ahí, este Pues los que organizaban Que eran, pues, Ian Carlos Ruiz Y Alex Montalvo Y, este Don Alma Gaña Y luego de jueces Creo que estaba Adriana Trujillo Y Iván Díaz Creo, o sea, gente La generación Que, pues, estaba, ¿no? Entonces me dieron Una mención honorífica Y Ian Carlos Me dijo que le haya gustado Mucho el corte No sé qué Y yo Ian Carlos Pues conocía su trabajo Sí, de Pues sí, de que yo era Un morro de 15 años Y él ya estaba así Como filmando Entonces, este Pues para mí Como que eso fue Como un buen Espaldadazo, ¿no? Sí, sí De que, ah, pues No venden nada Pero te llamó la atención Te llamó la atención, ¿no? Y pues fue un fin de semana Adiós Y al siguiente recortos Y pasó igual O sea, también nomás Estaba ganando cura Y hice también un corte Igual de raro Y ahí, pues, no sé Ahí tuve la fortuna De que ganó Primer lugar esa vez Y ya dije Ah, pues igual está bien ¿No? Pero con el de dos cabezas Ajá Y después de ahí Como que me calme un rato Y Alex, este Alex Montalvo Montalvo Que era de los que organizaban No organizan todavía Ese concurso Sí Pues él ya estaba empezándose A iniciar en la foto En la fotografía Y ya me dijo Pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, que hacer algo ya Como más chido Bien, sí, ya Una corta, una movie Y pues ya ahí salió Este La idea de trabajar juntos Aunque no lo hicimos todavía Me aventé Antropófagos Ajá Que ya era una cosa más pulida De lo anterior El de El de post-mortem Taco Bar ¿En qué momento sale ese? Porque yo creo que En el recortos En el último recorto Ese fue el que el otro Ese fue el que Digo, digo, que Como estás platicando ahorita ¿No? El Lansom Hero De tus cortos Porque no se habla mucho de ello Pero yo no sé De hecho Y a lo mejor digo En tu retrospectiva Tampoco estuvo, pues, ¿no? Eso es lo que Pero No es si tú no lo quieres mostrar Y a lo mejor Mucha gente no lo entendió Pero yo cuando vi Devastación Yo entendí como que Esto es lo que pasa Antes de Devastación Post-mortem Taco Bar Fue la semillita De lo que se convertiría En Devastación Porque hablan de un virus Y hablan en Tijuana Y vemos esos como Detectives, luchadores Luchadores Pero a mí eso es lo que me gusta Que matan zombies Para mí era como Pulp Fiction Pero con luchadores De zombies De hecho No mordármela de muy acá Pero ese cortito Era la misma idea De Juan de los Muertos Ajá, ok Pero en Tijuana Sí, sí O sea, de que mataban A domicilio Sí, sí, sí O sea, era el mismo Le matamos a sus muertos A domicilio Y fue años antes Y es muy bueno Porque parece Digo, está basado Pues cien por ciento En ti, ¿no? Y en tu mente Pues pareciera como Que es un cómic O sea, como que está basado En historieta Hay que conceptualizar un poquito Fue en la época Donde estuvo esta De la gripe aviar, ¿no? Y todo esto Antes, creo Hubo una epidemia Y yo me acuerdo Que había gente Que se estaba enfermando aquí Entonces Hay ese mes Como documental falso Con ficción Ahí medio rara Y el pulp ¿No? A todo lo que da Sí, eso es lo Como lo curada La influencia Esa como de Kumi Como de Pulp Entonces Pues ojalá Eventualmente Le hagas un remake, ¿no? O nuevas aventuras De estos luchadores Que ahorita Hay algo que yo No te también Decía Terminando la Hay un personaje De devastación Aparece uno de los luchadores En devastación Spoiler No es spoiler Es más bien Es como un nod A la gente que vio este Y que porque Si no tienes nada De contexto Pues no lo puedes ver Pero yo me quedé Con la de la de la Y dije Oye, ¿es ese? Sí, sí ¿Hay maneras legales De ver ese corto o no? Sí, yo lo tengo En un dividido Que alguna vez Te lo proyecté No me acuerdo en dónde Y seguramente sí Pero ahí tengo el disco Todavía, entonces No, pues se los mando Digo No, si lo tengo No, pero ese es Para el público Si tiene maneras Pues lo podemos subir Nosotros en nuestro canal Pues ahí Para que lo vean También Al final Al final de este video Pongan todos los cortes Ah, pues sí Una hora extra Una hora extra Pero pues ya Ok, entonces Ya entramos con Antropófagos Pues ya nos puedes platicar Un poquito Que ya cambia un poquito más Y se de puro estilo Ya empieza a ver Un poquito más Una narrativa más evolucionada Un poquito Y se ve el estilo Mucho más marcado Lo que tú haces, ¿no? Ya se empieza a notar Como el estilo De Abraham Sánchez Sí, pues ese Igual Fue igual que el primero O sea, fue como Somos tres personas No tenemos nada Y era como Pues qué hacíamos Y hicimos lo mismo Nada más Como que está más pulidito ¿No? Sí, sí Sí, pero ya Como que siento Que hay un poquito más De ambición a Podofagos Pues obviamente A lo mejor tenías más cosas A tu alcance O no sé Pero se ve como No, de hecho creo que menos Pero está más Pero general Lo curado es que creas Como esta imagen Postapocalíptica de Tijuana Así como en automático Incluso postmortem Tiene también como esta imagen No sé qué Con qué ojos filtras Tijuana O cómo la Sí, ¿no? O cómo ves la ciudad Porque siempre se ve como No quiero vivir ahí En este sitio de Tijuana, ¿no? No, y sobre todo Digo, sería interesante ver Qué harías como ahorita aquí De esos años que la ciudad Ya está como medio hipster sosa, ¿no? Y los food trucks Ya es otra Un food truck de De hecho un food truck De muertos Con zombies atrás, ¿no? De Eh, pues No sé, digo Es como lo que la historia Te diga Te diga, ¿no? Sí Yo te quiero hacer un pitch Para la tercera parte De la saga Fagus Que se llama Saga Fagus Metalófagus En una sociedad futurista Si no lo usas No hay pedo Se supone que Una ola de radiación Azota Tijuana Y cierto grupo de gente Solo tiene que comer metal O sea Desagra una mutación Que tiene que comer metal Explota la La base naval de San Diego Y se llena de radiación Entonces Tienen que comer metal Para sobrevivir Entonces Este grupo de humanoides Que comen metal Entran Asaltan fábricas Porque hay donde Pues hay un chingo de metal Uno de ellos Que es como el que Si se pregunta Como su existencia ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En una de estas fábricas Descubren Una serie de videotapes Y una televisión Todo funciona No sé por qué Pero funciona Ponen los videotapes Y en uno Sale podofa Y se queda viendo ¿Qué es esto? Lo quita el tape Pone otro tape Y es antropófagos Pero como que eso le causa ¿A poco la gente comía carne antes? Yo nosotros comía un metal Entonces le desata en él Un interés por comer carne Va como un pueblo alejano Para que no lo reconozcan Y trata Atécate Trata de atacar gente Pero pues le sale mal Porque nunca ha matado a nadie Y pues Pero lo reconoce ¿No? Como es de los güeyes De los metalófagos ¿No? De Tijuana Entonces El vato se agüita Y como que piensa Ocupo un disguise O algo así Para que no sepan Que soy yo Y obviamente Lentan los flashbacks Se ocupa una máscara Entonces Va a otra fábrica Y hay una máscara de gas Se la pone Entonces La adopta como la imagen Pero meanwhile En el otro pueblo En Tecate La gente de allá Que siguen siendo gente Como normal Tecumilla Se dan cuenta que Hay raza que está queriendo Entrar y matar gente Entonces se ocupan Hacer Como contratar a un Headhunter Para que Pues Los mate Y contratan al podófagos Original Entonces El podófagos Original regresa A Tijuana Y se enfrenta a él Contra el Metalófagos Y obviamente Tiene que ganar Podófagos Entonces Ese es mi pitch Para la tercera parte De podófagos Pues Buena Se me parece que Tiene mucha historia Para lo que es No pues Media hora se cuenta Pero pues son como De media Yo pensaba Fíjate que Nunca pensé Hacer un tercero Pero dije Si lo hago Va a ser así como Igual O sea Un día Porque todos hacían un día Ninguno ha sido más De un día De filmación Entonces dije Un día Y una cosa De punto A Punto B Y nomás Filmarlo De alguna manera Como algún estilo Dije Eso lo voy a dejar Guardado Para cuando Cuando esté Así como Super Con necesidad De hacer algo Sí, sí De que ocupo Grabar ahorita Porque no tenga Ni un peso Mi set de cineasta Mis tengo que grabar Ajá Entonces no sé ¿Tienes alguna idea De lo que quieres hacer Para eso? No, no lo he pensado Porque No se Puedes tomar Bits Te los regalo Nosotros dos Han estado En esa misma Situación Pues de no Tener nada Entonces que estaría suave Como Como que Quién sabe Cuando vuelve a estar En la situación Y no sé Porque ahorita Vives más ya en México Que aquí, ¿no? Bueno, estamos en México Pero en CDMX La CDMX En CDMX Pues no he firmado allá Nada Pero si te interesa O para ti Tijuana Sigue siendo así como Tu central Tu set Para firmar La filmación No, pues Digo, ojalá Ojalá Podamos seguir trabajando aquí Pero Pues nunca sabes Y usualmente A veces cuando La armas Así es cuando Ya no estás en tu casa Entonces está medio feo No, pero pues Digo, también Si la locura de armarla Es que vas para arriba Y ya no Para atrás Para adelante nomás No, pero pues digo Es que Digo, hay suficientes Historias que salen De la Ciudad de México Creo que Creo que Lo que tenemos en común Los que estamos aquí Es de que estamos O sea, apostando Por contar cosas De aquí O que solo se pueden contar aquí O que tienen inspiración directa No, y por ejemplo A mí lo que me gusta también De tus trabajos Es que, por ejemplo Uno podría asumir Lo contrario Porque es lo fantástico De que Tijuana No es importante Pero siempre es como Tijuana El eje central Digo, por ejemplo Pues yo que conozco a Paredes He trabajado con él Pues también Y también tú Él quiere contar Unas historias de Tijuana Pero son como ciertas historias Muy particulares Que sí se pueden vivir Quizá En el día con día ¿No? Pero también Esa Tijuana Uno pensaría Con historias extrañas Que con el cine fantástico Tijuana No tomaría como este rol Pero si lo toma en tus movies Pero es como este otro A Tijuana Que a lo mejor no existe Pero tal vez puede existir ¿No? Pero que existe acá ¿No? Pues sí En el imaginario Y por ejemplo Sanguijuelas Llegamos creo que dos años después ¿No? De Antropofagos Y ya ese de ahora sí Una evolución O una narrativa Más desarrollada ¿No? Que estamos hablando De una Una película de vampiros O más bien De un cazador de vampiros Que Sí Más un cazador Que como me lo platicas Entonces es como El Blade Pero sin recursos ¿No? Sin dinero Pues un Blade Tijuana Un Blade del tercer mundo ¿No? Cuéntanos un poquito Cómo fue este proyecto Porque ya fue tu primer proyecto Grande ¿No? Con presupuesto Con bueno Presupuesto Entre comillas No pero ya tienes Ya trabajaste con productores Ajá Claro Pero ya no fue Que ya hubo Hubo actores también Hubo una Una gran cantidad De De make-up O sea Maquillaje involucrado Cuéntanos Sí este Ah pues lo que venía diciendo De Con Alex O sea de que Ese ya fue el proyecto En el que Ya trabajamos juntos ¿No? Yo me aventé solo Este Antropofagos Y ya Eso le fue bien Como en festival Festival chiquitos Y en Macabros Tuvo una muestra En Mórbido también ¿No? En Mórbido No Mórbido creo que no No estuvo Pero ah no Tú dices Antropofagos Y entonces Ya viene el momento De dar el otro paso Ajá Y pues Alex también O sea me dice Como que oye Pues yo lo fotografío Pues te vamos a producir No sé qué tanto Y entonces Ahí este En ese entonces Alex estaba colaborando Con Omar Pérez De Esfera Este Y él se sumó De productor Y empezamos Como a levantarlo Y pues de presupuesto Pues no fue mucho Fueron 50 mil pesos Que pues no es Nada Nada pero Pero es más de lo que Estás Claro Tengo en cuenta Que Antropofagos Cosa 50 pesos Literal No es broma Hace mucho Y este O sea usamos O sea nada más Reusamos todos los props Y llegamos a una locación Nos metimos sin permiso Y 50 pesos fueron de Unas cosas para hacer tripas Y ya O sea Tripitas de verdad Y después Entonces Llega a horas 50 mil pesos De 50 Ajá Sí Pues sí Estás hablando Para mí Sí era como mucho Con qué hacer Con qué jugar ¿No? Pero sí Este Es que Como que intercambias Ciertas cosas por otras Porque ya también Cuando hay cierta lana Que tampoco Pues asumo que es tuya Entonces Es como Ya Ya no tienes como Tanta libertad Tal vez como la que solías tener Pero tienes que hacer Como otro tipo de compromisos Preocuparte como por otras cosas Creo yo ¿No? O sea que así Solamente funciona Pues no tanto Fíjate Es que uno O sea Yo No le veo el caso A las personas Que Digo No sé Sí Alguien aquí se ofenda con eso Oféndelo 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 Si hay un programa Para ofender es este Pero no Hay una asistencia al principio Ah sí Sí O sea no le veo el caso Cuando haces un corto Con X No sé Este Dos mil pesos Y luego te dan veinte mil Y te sale igual Que si te hubieras tenido Sí Ajá Creo que no No hay muy O sea no le veo el caso a eso ¿No? Sí Y pasa mucho O sea he visto casos así Y más porque O sea Por ejemplo yo Digo sí Sí Pretendo En algún momento Vivir de hacer esto Entonces necesitas eficientar tus recursos Y hacer más Con menos Con menos Entonces es como Y como no estudié cine formal Pues es mi auto escuela Entonces era como Ok tengo cincuenta Pero pues qué puedo hacer Que no haya hecho antes No pues no No he hecho una escena dramática No he hecho un No he tenido este Más de tantas locaciones Ahora voy a tener triple Ahora voy a hacer esto Y pero cuidar De que no sea algo Que se te pueda salir de la mano Sí porque también Ajá Eso es otra cosa Pues de que también Para ti son como ejercicios ¿No? Cierto punto Porque Digo eso es como Lo bueno y malo de la crítica Siempre me peleó yo Con Cuauhtémoc Con Cuauhtémoc Con el otro show De que O sea Existe curada Como asumir el rol de crítico Y criticar las cosas Pero también por otro lado Dices bueno pues Hasta alucinastas Digo yo si me pongo El ejemplo de Hitchcock Que la etapa chingona De Hitchcock Fue como su última etapa Él tiene un chingo de movies Que la gente Ni conoce Que fueron como bien Más recibidas Y hay como ya De un punto específico Donde hasta incluso Un director de ese nombre Tiene un montón de filmografía Que ni siquiera es De la filmografía importante No digo es que Creo que Es el fenómeno Donde recientemente Un director Tiene como buena película Tras buena película Tras buena película Y tiene como 6, 7 películas Y una mala Es algo reciente Porque antes Los directores Hacían un chingo de movies Sí y por eso A mí me gusta Woody Allen Me gusta como Esa idea de hacer Una movie al año No hay pedo Si a alguien no le va a gustar Si la crítica la destruye Tú sigues Porque incluso Para ti mismo son ejercicios Pues sí Y yo digo Esto es como Como Kevin Smith Que lo que está haciendo Recientemente Que se las financia Es como el alegato Entonces la crítica Es realmente Pues sí Uno tiene que evaluar Las cosas Como las ve Como las ve Pero también Por otro lado También son ejercicios Para los cineastas Cada quien está puliendo Su arte Su arte Movie tras movie Entonces siempre Como encontrar ese balance Creo que es difícil Como opinador Crítico Y también Imagino que como realizador Lidiar con Con reviews Y cosas así Ha sido difícil Para ti Como abrirte Camino Para conseguir presupuestos O armar Dos proyectos Por no haber sido Alguna parte De una escuela Formal De cine O sea ¿Se te han cerrado Puertas? Putz Sí O sea En Pues somos realistas Digo también O sea No estudié cine En una escuela Reconocida De hecho no estoy De cine Y punto Este Tiene Este No tengo un apellido Europeo Raro Sánchez Sánchez Hijo de Sancho Sánchez Entonces Y aparte pues El tipo de cine No es un cine Que es muy usual En México Entonces nadie te cree Que lo puedas hacer bien Entonces ahí Es como que Tienes tres cosas Súper en contra Pero no ha cambiado Eso un poquito De la percepción Del cine de terror En México En los últimos Cinco o cuatro años O tú crees que no No sé O apenas Apenas está empezando A cambiar O sea Porque yo siento Que después Lo hemos platicado En el programa Después de eso Somos lo que hay Creo que Como que se empezó A entender Que había gente Haciendo cositas Ahorita hasta tenemos La carne En festivales La película además De Escalantes La está moviendo Como género Que yo no la he visto No creo que sea Pero No así es Hasta desierto También la promoción Está yendo Está yendo Como un interés Y va a salir La película esta La de la luna de miel Se llama La luna de miel De Cohen Y está Esban O sea Como que Están pasando cosas Por lo mejor Si obviamente No estamos No yo estoy hablando De un federal O cosas así Pero Sí No pero yo te preguntaba Como tu opinión Si tú sientes Que ya en los últimos Tres cuatro años Si está como Cambiando un poquito O no Si está cambiando Pero o sea Si te pones a ver Como Como quien hace Esas películas Esa es gente Que son mucho Por la vida independiente O tienen apoyos Institucionales Pero ya que la película Está hecha O sea Está muy difícil Como llegar A no sé Al cine Con un guión Así sin nada Y decir Quiero hacer De no tantos millones Para hacer De hecho incluso Yo recuerdo Que una entrevista Con los vatos De Lemon Films Dijeron que Hasta incluso Ellos batallaron Para hacer kilómetro 32-2 Porque Por eso tardó 10 años 31-2 10 years later Porque pues Sí claro Entonces Sí es cierto También Ajá Entonces Sí hay limitantes O sea Yo me he visto Por lo que mencionaba Pues sí Como que Se me ha dificultado O sea Pero Hay otras vías ¿No? O sea Nunca O sea Para hacer los cortos Yo creo que sí Pues es como Por ejemplo Sanguijueles Pues sí fue como Como un dinero Ahí de De mi familia Que me apoyaron Con eso Toda mi familia Y pues No fue mucho Pero digo Se hizo algo Como que bueno Este Y ya de ahí Este Los demás cortos Pues fueron Como También Devastación Se hizo con premios De sanguijuelas Sí Y este También dinero ya mío De cuando Trabajaba Y pues digo Podemos aprovechar También para hablar De Pues ya de Devastación O que es tu Más reciente Traba Bueno El que ya está El último trabajo Porque Disponible Sí Pero pues Igual No es para Cerrar esa parte De sanguijuelas Pero Yo he tratado De mantenerme Un poco Independiente Porque con Sanguijuelas Sí Me acuerdo Haber tenido Como algunas juntas Con gente De empresas Y era de que Ah pues que quiero Que el casampiro Salga con Tomando Bohemia Una cerveza Y así como que Como que no No va con lo que quiero Sí pues que son Concesiones Ajá Era como que bueno Este pues Le bajamos el presupuesto Pero tenemos como Vamos a contar la historia Como debe ser La historia que quieres contar No la historia que te van a hacer contar Ajá Claro Sí es que son Por ejemplo Hace poquito vi una muy mexicana La de sabrás que hacer conmigo Que a los créditos iniciales Viene el logo de Herdes Y hay una escena Donde están cocinando El vato Y la lata O sea hacen como un paneo Y la lata Siempre me lo Herdes Y luego Y se O sea Sí yo entiendo Por qué lo hicieron Pero se ve mal Pues no Pues era raro Y más que ya Había el logo En los créditos Dije no Pues Herdes Dijo no Pues hay una escena Ahí con mi Con mi salsita ¿No? Sí entonces Te saca un poquito Ajá Lo poco que me he acercado A empresarios He tenido esas Esas Este Cosas ¿No? Entonces Todo ha sido como Por otras vías Pero yo Supongo Eso fue hace O sea Durante los dos años pasados Pero supongo que ahorita Con lo que he hecho Pues ya ahorita Me voy a acercar otra vez Y pues ver si Y digo Esto no es Pero también digo Esto pues ya dijiste Que no es este Misterio Y ya estás en México Bárbaro 2 Pues no También Es una movie Que se va a ver En varios cines Quiero creer Va a estar en Netflix Seguramente Entonces Pues si ya están pasando Cosas pues no Que Mi pregunta sería Después de De San Nicolás ¿Qué puertas se abren? ¿No? ¿O cómo se abren las puertas Para Sí ya Para Devastación Y para México Bárbaro 2 Para Devastación Y para Para México Bárbaro 2 Sí pues ese corto Fue la Pues como se dice Mi carta de presentación En la escena Nacional ¿No? Entonces Cuando San Nicolás gana Mejor corto En Macabro Pues ahí fue como O sea Alex Ortega Y todos como que Hoy ¿Quién es este vato? Y pues ya ellos conocían A Ron Soto Y a Ron Soto Fue como Ah si es de Tijuana Entonces como que Ahí hubo No se menciona Aquí a No sé Entonces este Ahí hubo una onda Así de que Pues ya hubo Una triangulación Ahí Y fue de que Ah pues todo Muchito de corto Y ya yo estando En México Pues también nos conocimos Y pues ya como que Nos quedemos bien Y todo el rollo Y pues todos andamos Como en el mismo barco ¿No? Sí Y Y sí pues a raíz De San Nicolás Fue como Como que se abrieron Puertas Eso no es necesariamente Que alguien llegara Así como con un cheque ¿No? Es lo que soña Mucha gente Pero no pasa Pero lo que sí pasa Es esto Que haya gente Que Como si dices Son tus colegas Que te respetan Y te dan Oportunidades como esas Pues oscurada Como esa cuestión De abrazar Y ser inclusivos Y como que también Podría darse lo opuesto De que No sé A veces pasa A lo mejor Pasa más en otros géneros Yo pienso ¿No? Que en el mismo terror Sí es que el terror Es como Siempre he dicho Que es como Hacer cine gay Somos una comunidad Así de que Ah es que todos Estamos acá LGH No que sería La comunidad De horror Sí o sea Tenemos nuestros propios Festivales Igual de De mismo tipo De género Sí Y ya sabes Que todos vienen De donde mismo ¿No? De que alguna vez Vieron una movie Que los sacudió la mente Y ya por eso Todos Sí Por lo regular Somos medio Y este Y eso pues siempre Como que se Se agradece ¿No? Y como que Pues es gente chida Y pues no sé Si nos quieras platicar Un poquito Sobre el proceso De devastación Que ya se vuelve Una movie Casi Para mí es una movie La verdad Digo ya dura Más de media hora Y ya es una movie Pues sí Es un medio metraje Pero ya Para mí Ya cuenta con película Cuéntanos un poquito De esto Ven blanco y negro Una película De zombies Que se ve Mucha influencia De a mí De George Romero Ya cuentas con un presupuesto Para hacer efectos especiales Que se te fue todo En la sangre Nos contaban Ahí en la primera Y pues una locación Así ya Estamos hablando De un proyecto Mucho más ambicioso Que engloba Toda una ciudad En teoría ¿Cómo se hizo Todo esto? Lo más resumido Que puedas Yo estaba en el 2014 Estaba en el DF Y de hecho Había ido a hacer El examen Para el CCC Y no quedé Vean lo que Rechazaron Y este Ya estaba yo Empacando así Como para regresarme Y me hablan de Había habido Una convocatoria En Macabro En el festival De cine Que era como para Recibir guiones Y esos guiones Se tallereaban En una semana Y después Hacían un pitch Y te daban un apoyo Este En especie Para hacer tu corte En especie Se refiere a En especie Pues una cámara Este Un proceso de postproducción Cualquier Una cosa así ¿No? Muy bien Entonces Yo había metido Pero me había quedado Y pues ya Ya dije Pues ya Ya hice el examen No quedé Tampoco quedé En Macabro Este Me quedé Una semana más Para tomar un curso De dirección Con Luis Mandoki Hola Y este Ya terminé el curso Y ya estaba por venirme Y me hablan De Macabro Y me dicen Oye este Pues quedaste como finalista Pero pues como que Los jueces como que pensaron Que O sea como que tu propio Estaba muy ambicioso Y como que pensaron Que no Sí, sí, sí Ajá Y ya les dije No pues digo Yo lo que quería Lo puedo adaptar ¿No? Talleré el guión ¿No? Pero pues bueno Y ya me dijeron Pues hay un Hay un cuate Que ya no va a venir Que era como Que estaba antes que tú Entonces no sé si te interesa Como venir Y ya les dije Ah pues igual sí Aprovecho que estoy En el DR Y entonces ya me quedé Más tiempo Entré a eso Desarrollé el guión Y concursé para el pitch Y gané lo de postproducción Me van a crear Corrección de color Y todo esto De finalizar el corto Pero devastación ¿No? Devastación Ajá Entonces Ya me dan eso Y luego ese mismo año Todavía me quedó más tiempo Porque quedó En Quedó Sangrijuelas En Chiapas Y ganó un premio De fotografía Ok Este Y nos dieron dinero Y ya pues entre Entre el dinero Del Del mejor corto Que ganaron en 2013 Se lo guardé Porque quería Como con eso Hacer otra cosa Y luego lo junté Con lo de Chiapas No pues está bien Porque ahí vas a armar La renta No pues estaba Con un amigo Estaba como viviendo En su sillón Este Y a la vez Y ya no Soy el de ahí Compra el mandado Y total que ya Pues juntamos Un poco de dinero Y yo tenía Sí pues tenía Algo de dinero ahorrado Y ya más o menos Considerable Y Los fallidos de vida Que no se dieron Sí Y pues tenía Como suficiente dinero Para juntarlo con demás Y poder hacer algo bien Y ya fue esto Que fue como Ya con un presupuesto Pues el doble De San Nicolás Y Pues ya regresó A Tijuana Y empiezo como De hecho Trabajé en las elegidas Estuve asistente Tampoco se menciona Quieres elegidas No David Pablos Que por cierto No hay gente en Tijuana La peor muy mexicana Que he visto en la historia Lo diré de nuevo Y lo diré hasta que me muera A mí sí me gustó Las elegidas Pues yo sé Porque te gustó Pero Lo siento Bueno en total Que pues pasó ahí Ese tiempo de las elegidas Que estuve como ahí Chameando Y ya me Puse a desarrollar El proyecto Con Aibar Con Carlos Aibar De 510 Bueno ya no existen 510 Pero estaba No queda Y este Otros Otros Colegas También Y Alex En la foto otra vez Y todo Entonces ya Pues me quedé haciendo la pre Y terminamos en mayo 2015 Y pues Pues fue así como Hacer scouting Era como Fue un poco eléctico Pero la idea era recrear Como una Tijuana Devastada Literal Devastada Sí pues ahí fue Ese guión yo ya tenía Con él Desde Desde este corto De recortes Yo me acuerdo Que hubo un tiempo Cuando estaba también En una muestra Del vampiroscopio Presenté algo tuyo Que era como imágenes De la influenza Yo no sé si de ahí salió Sí Eso Hay pedazos de eso O sea no sé si De ahí lo usaste O era como el germen La semilla De que se mutó Porque estaba curado El concepto Que eso fue lo que salió En Postmortes de Acobar Salía ahí No me acuerdo si salió ahí Pero No salió ahí Pero Fue ese mismo año Era un preview De lo que Yo me acuerdo Lo que pasó fue que Y ahí nos platicaste De ese proyecto Y pues Nunca salió Cuando fue lo de la influenza Que nos dejaron A todos cerrados Sí sí Que todos andábamos Con mascarilla Bueno andaban Los ridículos Un amigo y yo Este Jorge Sanders Y yo Nos salimos a dar el rol Por todo el centro Y entrevistar gente Pero truqueábamos Las preguntas Para que pareciera Que sonara Como que es un outbreak zombie Y ya pues Muchos talk de gente Con tapabocas Y todo esto Y Hice un corte así Medio Chafón De un docuficción De eso Que fue lo que presenté Contigo ahí Chimón Y ya lo dejé guardado Pero dije Ah pues La idea estaba curada Es que la idea Si valía la pena Lo dejé guardado Pero la idea era básicamente Que de la influenza Se hicieron Sí sí Pero pues ya lo dejé guardado Pero pues ya lo dejé guardado Y eso me dio la idea De devastación O sea que era como La H1N1 Pero no fue tanto La H1N1 Sino que ya lo puse Que eran las La contaminación De las fábricas No y digo De alguna manera Es interesante Ver que en Devastación Juegas también Con esto Que pasa aquí ¿No? La narco Violencia Que metes temas Sobre la frontera En general Las maquiladoras Que están aquí O sea Fue algo que Se siente orgánico ¿No? Para la zona geográfica Donde se desarrolla La historia Y es lo que decíamos Hace rato ¿No? Como son historias Que solo se pueden contar En este lado Del país ¿No? Y para que alguien Ya ha crecido Y entiende Cómo funciona ¿No? Sí Y a los que no Pues ahí les explican ¿No? Que igual gente Que no vive aquí La puede entender A partir de lo que Estás construyendo Con tu discurso visual Y así se meten A investigarse Y como que Oh no Si podría pasar No y pues Y hablando de historias Que solo se cuentan aquí Yo creo ya para enter La recta final del show Pues Juan Soldado ¿No? Que es Ahora sí Para los que no saben Es un cortometraje Que va a formar parte De lo que sería La compilación de cortos En México Bárbaro 2 Y que también es una leyenda Muy de Tijuana No sé si te exigieron O te demandaron Que fuera como una leyenda Una historia de Tijuana O fue como tú dijiste Ah pues esto me ha latido siempre Y No no pues la pauta Siempre fue como Que sea algo mexicano Leyenda mexicana Ok Punto Este Pero regresamos a lo mismo Ajá Pero te voy a contar algo Que me Bien TJ lo 664 Punto 664 Pero Ajá Lo que fue Fue eso O sea O sea Digo Pude haber hecho cualquier cosa ¿No? Claro Pero Pero No me No me interesaba nada ¿No? O sea Como que Como que pues Bueno la Llorona Pues ya Otro Otro director Ya la tenía Kilómetro 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 También O sea Digo Esa es como La que ya Es así Leyenda mexicana Igual Y Chupacabras Ahorita que El Chupacabras me interesaba mucho Ahorita está en el cine En animación Sí Eso me interesaba mucho Mucho Pero Dije no sé No encontraba como Por donde Y Ahí ya tengo un guión Sobre Chupacabras De hecho Ahí está tu director Y luego Ya total que Pues me puse a ver Como investigar Leer así Leyendas Y Y Di con Juan Soldado Y pues ya Este Siempre 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 Me ha gustado Como Las cosas Como de época ¿No? O sea Como Low tech No sé Como Pues es que es como Con reto ¿No? Casi Crear todo Ajá O sea En mis cuerpos Nadie usa No hay tecnología O sea No Nadie es lo Como que me ha dicho Oye Esto pasa Pero o sea Intencionalmente Sí O sea Nadie habla por celular No hay así Como internet O sea No Es que muchas veces No mata Hasta como La ilusión Por ejemplo Las movies de terror Sí De eso que Habíamos discutido El otro día Que ya Se ha vuelto Como un reto ¿No? En todas las peligros De terror Siempre Ay no Mi celular No tiene señal Sí Porque tienes que Tener ese plot point Porque si no Como justificas Texas Chainsaw Massacre Existe porque No había celulares No había teléfonos Como me molesta Estabas perdido En el bosque Pues no Como molesta Que la gente Hable por celular Mejor hago todo Un mundo Exclusivo De esa historia Para que La gente Ni siquiera se pregunte ¿Por qué no? Porque no Sí Entonces Prefiero irme O sea Prefiero dar toda la vuelta Hasta allá Sí Pues Ah pues digo Aparte Es lo que me gusta Y ahí pues Utilizaste ya Fondeadora Que también es un tren Que está bien cabrón Con un chingo De directores Los Indiegogos Kickstarter Fondeadora en México Pues Digo Sí la hiciste ¿No? Me acuerdo Sí Ahí este Estuve que vender Mi carro Para que ya no tenía Dinero por devastación Entonces Me quedaba mi carro Nada más Y lo vendí Y con eso arrancamos Vean niños Lo que tienen que hacer uno Por el cine Todos ustedes Cineastas Que no quieren dar Ni siquiera No todos gratis No Si les va a costar Un dedo O un brazo No es que digo Siempre De hecho a mí No pero o sea El hecho de vender tu carro Pues dices Sí Pues las prioridades Las movies primero No es que siempre me han dicho No produzcas con tu dinero Siempre es como Arriesga el dinero De alguien más Pero es que si no lo haces Tampoco nunca hace nada Pero exactamente O sea yo Te quedas esperando Claro yo Por ejemplo Si eres de una escuela de cine Así como Como chida o algo Pues sí O sea Haces una carpeta O algo Y puedes acceder a un fondo Que no es tuyo Y haces tu corto Y ya No lo de nadie No hay pedo Ajá Se te puede dar un camino así El dinero ya está destinado para eso Pero en mi caso Pues como decía Quiero hacer cosas muy ambiciosas No tengo la credibilidad Porque No No tengo la formación Que se esperaría O sea muchas cosas Entonces tengo que probarlo Con chamba Con trabajo Entonces Este Pues sí digo Tuve que andar el carro Pero Pero Yo Creo que si No hiciera eso Pues no haría nada Entonces Este Ya con eso arrancamos Hicimos foneadora Este Y se sumó mucha gente Aquí al proyecto Y imagino que también La invitación a esa movie Pues sale de este De estar conociendo ahí Como ese grupo de Alex Ortega Como Ajá Sí Pues por San Diego Ya me habían conocido De hecho todavía no terminé Todavía no terminé Estaba editando Devastación Cuando Me hizo La invitación Entonces Este Ahorita pues están saliendo Los proyectos como Super Por lo menos No pero está bien Pero por ejemplo México Bárbaro 2 Sale que 2017 Más o menos No hay fechas Como estimadas Estamos pensando Como en febrero Por ahí Pues Ya mero Falta mucho Falta poco Ojalá podamos verla Ojalá podamos ir A la primera ya Pues a México O a Tonalá Mínimo Mínimo Quiero Tonalá No pues digo Vamos a ver qué pasa Pero se espera algo más Pues más grande Que lo que he hecho hasta ahorita Pero Podrías una ventana Tu nombre ya va a estar ahí En Netflix Bueno o en Amazon O sea que Adquieran sus movies Y MDB Ya está Y MDB Lo chido de Devastación Y todo Fue que pues también se abrió Desde San Juan He trabajado Tenía la fortuna De que hay gente que Que se quiere sumar A lo que hago Por diversión Aprender O lo que sea Porque son cosas Raras Y pues sí Digo ahorita Pues como Kevin Que hace Kevin Flores Que hace efectos De maquillaje De devastación En qué buenos efectos Yo así como les dije En la Premiere A mí Yo le pongo Un great nicotero Y se ve igual Se ve igual No pues muy talentoso No fácil fácil O sea de verdad Los efectos que hizo Kevin se me hicieron Impresionantes Para el mega low budget Que utilizaron No teníamos nada Este Sí pues ya Y en producción Pues Marla Que trabajase con Diana A mí A mí Que no volvemos No mencionamos Me imagino que tú tampoco Y pues ya Alex Otra vez Pues repite en la foto Y se suma Como gente distinta O sea Perla Ocho En arte Y pues Mucho crudo Mucha gente distinta Pero está muy suave Porque también A mí me mantiene Como Con esta onda Digo Pues ya ha estado Alex Ahí como constante Sí Pero siempre Pues toparte Como con Otras personas Que también está aprendiendo Y que Y ya ahorita Me sentí como En un punto De que también Yo tenía que enseñarle Un poquito A personas Por lo que hemos repasado Hoy en general Todos O sea ya son 10 años Que se han securado Cuando ya varios Cinestras que empezaron O que yo empecé a ver Hace 10 años Ahorita ya se están viendo Como estos frutos Y estas cosas Pues digo Unos podrán minimizarlas O no Pero pues está curada Que estén pasando Ya como cosas Y hay gente que Por ejemplo También empezó Y que se veía Como que iba a hacer Cosas muy propietarias Y que dejaron de trabajar Y ya no hicieron nada Y por ejemplo Se ve Que ya está rindiendo Frutos tu esfuerzo Y dedicación Y la venta del carro Y todo Sí Lo que sigue Es la movía Para cerrar Sí Sí de hecho Ahorita pues vengo De una beca De escritura De guión Sonora Sonora Y estuve Desarrollando ¿Quién pensaría Que Sonora Es incubadora De talentos Cinematográficos No tienen un festival El de Hermosillo Tienen todo Tienen un festival Tienen como aquí Que está el PECDA Que tienen uno Para cine Nada más Que loco Uno pensaría Uno que piensa Que todos No están súper Cuando cine Si nos llevan Pero no sonan No son No sonan tanto Pero son O sea se produce mucho Pues produjeron Hace poco El Jeremías ¿No? También suena PECDA Y está empezando Ahorita van a salir Varios proyectos De allá Que echarles un ojo Y pues sí Digo O sea Hay gente que se va A quedar en el camino Porque no está fácil O sea Sí Es un reto Llegas a perder Todo lo que tengas En tu vida Lo vas a perder Por aspirar A eso Pero pues Todo es momentáneo También Luego Cosas que pierdes No me quejo Luego vas a ganar Otras cosas Claro O sea es parte De Todos tenemos Nuestra ruta Atrasada Y pues O la sigas O no la sigas O te quedas Inclusive estar Consciente Que si no lo logras De todos Va a lograr Estos Sacrificios Va a llegar Otra cosa Entonces pues Y yo creo Que ha sido Bien interesante Verte Como desde Como un poñado De la universidad Haciendo tus cortos Ahí Haciendo tus cortitos Ahí Ya estar trabajando Y que vas a tener Una película En distribución nacional No sé Pues Le da uno Esperanza De que las cosas Sí se pueden hacer Si uno le chinga Pues de hecho sí Y a lo mejor Pueden hacer otros Diez años más Pero ni pedo O sea Pero que salgan las cosas Lo importante Es hacerlo Y yo creo que Es algo que Que he visto mucho Como lo platicamos El otro día Ha habido una generación De gente Que tiene mucho talento Y que no No ha Tratado No ha siguió Haciendo las cosas Como que Si les gusta Por encimita Pero yo creo Que la última generación De cineastas Que vi aquí en Tijuana Fue la de ustedes Estaba un Ricardo Silva Que salió hoy Un Gil González Un José Paredes Que era gente Que estaba muy comprometida A de verdad Hacer cine Entonces yo creo que Que cuando estén viendo Lo que está pasando Con todos ustedes Ya se va a animar más A seguirle Arriesgando Y apostando Por hacer un buen cine nacional Y de género Sí Pues digo ya Obviamente tenemos que Darle cuello a este show No sé si Pues algunos comentarios Finales que quieras hacer A nosotros Al público A tus fans A tus fans A la industria cineastrovia ¿Tienes fans? A la industria filmica Sí No hay en otras A Chímenes Miren ahí sin escuela ¿Cuál ha sido tu movie favorita De este año De terror? No he visto ¿No he visto mucha? Bueno ¿De terror o de género? De género O sea por favor no vi Don't Breathe No he visto Y está muy buena Ni Un Demon la viste Ni Un Demon hasta ahorita Es la que me ha gustado Sí la viste Está en cabrón Cloverfield la viste No Está buena ¿Es The Witch? Sí The Witch ¿Te gustó? Sí Sí está bueno Estamos bien Estamos bien Pero Ajá pero digo Esa es la única Cuando estás como Así Sí ocupado en tus cosas Ya ven sacrificios No vayan así No como yo Que veo todas las movies No hacemos nada Nos lo pasamos en el cine En Netflix No digo o sea Pues parece mucho tema Pero es poco Para hablar de tantas cosas Pero Pues ahí están las páginas De internet Si quieren ver los cortos Cualicosa Si quieren Te pueden seguir en Twitter ¿Cómo te pueden seguir en Twitter? A B E Ni un bajo Sánchez TJ Ok Y pues Facebook Que te busquen ahí en Facebook Si quieren ver tus cortos La gente Uno puede ver En Vimeo En Vimeo En Vimeo.com De Ronald Abraham Sánchez Ok Y pues están pendientes México Bárbaro Devastación Va a haber un screening pronto Este show va a salir Después del screening Ah Están pendientes ahí Y no sé Pues también No sé si tú quieras Comentar No pues yo nada más agradecerte Que nos Que Te hicieras un Un pequeño espacio En tu agenda Sí Porque ya sé que Ahora sí ya estás como En chinga Sí Con un montón de medios De comunicación Y que tú dieras un espacio Para venir aquí A nuestra casa entera Humilio Pero pues digo Nosotros seguimos apoyando Cine género Y qué más que apoyar El cine Que sale de aquí Y de los compas Aparte de todo Sí claro Entonces nos da mucho gusto Que ellas puedan venir Muchísimas gracias Gracias por invitarme Y pues a nosotros Y pues a nosotros Síganos Horror24 Oficial En Facebook Facebook.com Diagonal Horror24 Oficial En Twitter Nos pueden seguir Con el hashtag Horror24 También pueden encontrar En Twitter Como Arroba Jorgehorror24 Y yo Miki Ah no Yo qué Yo soy Arroba Brihandes En Twitter Y en Instagram Y en todos Y pues cualquier cosa Que nos quieran decir Dudas Preguntas Sugerencias Próximos Invitados Y películas De las que quieran hablar Mentarnos la madre Decirnos que ya no estemos Tomando el programa Que ya pasó una vez Sí no Imagen Poco profesional Imagen poco Sí Hay una Hay una advertencia Al principio Al principio Una advertencia Puede haber hasta Abuso de nervantes Lenguaje vulgar Sexo explícito Que ahorita Va a comenzar No decir Al rato Creo que no dije Grocerías Di algo Tienes que decir algo Ok Entonces con esa Grocería Nos vamos Vemos la próxima semana Muchas cosas De hecho Esperen Hay un programa especial Que va a salir esta semana Un crossover Y Marvel Versus DC De los dos shows Que hay aquí en Tele Entonces Puedes saber Que somos DC Sí Sí Somos Dark Sí Somos Dark Teen Titans Entonces Nos retiramos Y nos vemos La próxima Bye Cheers Cheers con tu agua Esta Petersen Chdollar Ch物 Fcurando Hメ Un I Un shouldppu Entonces